En la tarde del día de hoy, en parte de la mañana, se experimentaron en los frentes de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe una movilización de carácter social en contra de la República Dominicana. Y entendemos que las organizaciones de Haití tienen todo el derecho a la movilización, así como respetamos las movilizaciones sociales en nuestro país. Pero resulta que en el contexto de esas movilizaciones que han estado motivadas por una total desinformación en Haití de lo que ha estado pasando en la República Dominicana con los inmigrantes haitianos, se generó un hecho de violencia que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia contra el consulado de la República Dominicana en Puerto Príncipe. Al extremo de que un grupo de personas no solamente lanzó piedra con las instalaciones de nuestro consulado, sino también que irrumpió al interior de la propiedad y osó en tomar del asta la bandera dominicana y pretender mutilarla y quemarla. Un hecho de esa naturaleza ya está desbordando la situación entre ambos países, porque obviamente sabemos que aunque no necesariamente sea un acto dirigido por el gobierno haitiano, es indispensable que haya una muestra clara, responsable, de las autoridades haitianas ante el conjunto de atentados sistemáticos que se han estado generando en los últimos meses contra nuestros consulados y nuestra embajada. El gobierno dominicano ha sido lo suficientemente prudente y paciente ante esas violaciones, pero es necesario que se entienda por parte de las autoridades haitianas que la paciencia tiene un límite. Nosotros hemos dado muestra ante el mundo de que hemos hecho el más grande de los esfuerzos para mantener una relación productiva, sana, de respeto con el gobierno haitiano. El presidente Danilo Medina ha dedicado grandes esfuerzos para que la comisión mixta bilateral pueda funcionar, para que nosotros podamos establecer una agenda de desarrollo entre ambos países. Pero aquí tenemos que ser serios, ser sinceros, porque la República Dominicana ha estado sometida al chantaje, ha estado sometida a una campaña sistemática internacional en la que no hemos visto la solidaridad del gobierno haitiano para desenmascarar los intereses que puedan haber ocultos dentro de esa campaña. Pero debo informarles que hace unos días la República Dominicana recibió a través de la Cancillería haitiana una nota diplomática con unos términos que son inaceptables para nosotros. y estamos respondiendo en los mismos términos, pero con la verdad de lo que ha pasado en la República Dominicana. La sociedad dominicana ha sido testigo de una serie de hechos de vandalismo, de delincuencia común en algunos de los casos que ha afectado a ciudadanos dominicanos y ha afectado también a ciudadanos haitianos. Y también la República Dominicana ha sido testigo de que el Ministerio Público, ante esos hechos, como es el asesinato de un ciudadano haitiano en la ciudad de Santiago y de otro ciudadano haitiano en Elías Piña, y también la irrupción al interior de la residencia del embajador de Haití en nuestra nación, que el Ministerio Público y la Policía Nacional han actuado de manera diligente para hacer las investigaciones del lugar y para someter a los acusados de esos hechos. No se puede tildar a la República Dominicana por hechos particulares, por delincuencia común, como ha demostrado que es un país, que es un país racista, que está persiguiendo a los haitianos. Y lamentablemente el gobierno haitiano se ha hecho presa de esa interpretación, sin la debida ponderación, sin el debido diálogo con el gobierno dominicano, sin conocer las indagatorias del lugar, que dan muestra en el caso de Santiago, conforme a los informes preliminares, que los principales sospechosos del asesinato del ciudadano haitiano también son haitianos. Y esa investigación, que es preliminar, como ha hecho constar el jefe de la policía, tiene que agotar el debido proceso. Y como no se han llegado a las conclusiones definitivas, no se puede esperar que la República Dominicana tome decisiones cuando las investigaciones están en proceso. Y porque nuestro país tiene un Código Penal, tiene un Estado de Derecho, tiene unos procedimientos que tanto la Fiscalía como la Policía deben respetar. No se puede imputar a la República Dominicana, que tiene un acoso con ciudadanos haitianos, por lo que ha pasado con el proceso que se le va llevando a los acusados de haber violentado la vivienda del embajador Fritzinea. Todos sabemos aquí que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en la justicia. Y si un juez, por determinadas razones, entendió que la medida cautelar no era la cárcel para esos imputados, el gobierno dominicano tiene que respetar eso, porque no vamos a violentar nuestro orden constitucional. Y bajo ninguna circunstancia el gobierno haitiano puede imputarle al gobierno dominicano debilidad frente a esos hechos. Por esa razón queremos aclarar a la Nación Dominicana que no estamos dispuestos a aceptar una campaña de esa naturaleza. Los estamentos de investigación, aquellos que están llamados a hacer justicia, tienen el compromiso de llegar a las últimas consecuencias con respecto a los casos que hemos indicado. Pero el pueblo dominicano y el gobierno dominicano han dado muestra permanente de respeto y solidaridad a la población haitiana que vive en nuestro país. ¿Cómo se puede pensar, cómo se puede inferir que en la República Dominicana hay persecución contra los haitianos? Cuando en nuestro país hay decenas, centenas de miles de haitianos que viven en tranquilidad, que trabajan, que usan los servicios, las instalaciones de la República Dominicana, que coexisten con el dominicano en los barrios, en las comunidades campesinas, en la frontera, y porque casos aislados que hayan afectado a algunos ciudadanos haitianos, se puede justificar una campaña en Haití contra la República Dominicana que atente contra la seguridad de nuestro personal en las instalaciones diplomáticas. Queremos saber si alguna vez en la República Dominicana un grupo de dominicanos ocupó la embajada de Haití o algún consulado o alguna instalación haitiana. Eso nunca se ha visto aquí. ¿Y cómo pueden ellos tirar a nosotros de racistas o de perfectores? Entonces, no hay un pueblo más solidario con Haití que la República Dominicana, y eso lo hemos demostrado en cada hecho, en cada suceso, en cada momento donde Haití se ha visto en una situación de calamidad. Por esa razón, el gobierno dominicano espera en mantener una relación sana, productiva, con la República Dominicana. Pero sobre la premisa de la sinceridad. Sobre la premisa de que si establecemos una agenda común, no haya una agenda por detrás que pretenda hacerle daño al otro país. Así es. Bueno, escuchaban ustedes las palabras del canciller Navarro, que en este momento responde a una nota diplomática que ha enviado el gobierno haitiano también a una situación que se presentó, según él dice, el día de hoy en la Embajada de la República Dominicana en el vecino país. Argumenta el canciller que la sede diplomática fue violentada por ciudadanos haitianos, que una bandera nacional fue incluso que se intentó quemarla, que se intentó romperla. Ha dicho que no se puede aceptar que casos aislados permitan, en todo caso, que se genere una campaña que acuse a la República Dominicana de racista. Ha dicho que, ¿cómo se puede acusar a la República Dominicana de racista cuando acá hay miles, millones de ciudadanos haitianos que residen en el país, que usan los servicios de la República Dominicana? Una palabra muy fuerte que ha tenido el canciller el día de hoy ha sido, la paciencia tiene un límite. Estamos hablando del ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Esto es la posición oficial del gobierno dominicano ante las últimas situaciones que se han dado en el vecino país en específico, vinculadas a la sede diplomática de la República Dominicana.